Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó ya este viernes el medicamento Molnupiravir, desarrollado por la farmacéutica Merck, como un tratamiento oral contra la COVID-19. Este medicamento será destinado para atender pacientes con COVID leve o moderado y con alto riesgo de complicaciones. Esta autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada y requiere de prescripción médica. Las autoridades sanitarias mexicanas comenzaron la evaluación de este medicamento durante la semana del 23 de diciembre del 2021, cuando se tuvo intercambio de información técnica con otras agencias regulatorias. Este proceso de transferencia de conocimiento se realiza gracias a la convergencia regulatoria declarada prioridad en COFEPRIS desde agosto del año pasado.